Bueno, buenas noches, gracias por la oportunidad, entonces, bueno, sí, fue un partido muy complicado, en sí vinimos nosotros a sacar los tres puntos, sabíamos que era una cancha difícil, más que todo la altura es un factor determinante, entonces nosotros, gracias a Dios, tenemos una buena base aeróbica, gracias al profesor que nos prepara físicamente bien, y en sí, gracias al grupo, el grupo es un grupo muy unido, muy comprometido, un grupo muy sólido, entonces nos propusimos el inicio del campeonato, sumar, 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 entonces, gracias a Dios, se nos están dando las cosas, y esperemos seguir así. Un partido de ida y vuelta, con tres goles excelentes. Fue un partido muy complicado, Liga de Loja juega muy bien, juega excelente, tiene buenos aleros, entonces, por ahí nos complicó, nos complicó un poco, pero lo importante, lo que cabe destacar del equipo, fue que no perdió la cordura, nos supimos, pese a la adversidad de estar perdiendo 1-0, entonces supimos manejar los tiempos, gracias a Dios, al finalizar el primer tiempo, logramos empatar. Y por ende, nosotros, en el segundo tiempo, logramos el 2-1, que gracias a Dios, no se nos conseguieron los tres puntos, que es lo que vinimos a buscar. En el ataque, por derecha, por izquierda, cae, levanta, le daban, pero ahí estaba. No, esa es la idea, no, desde el principio, el profesor nos pide movilidad a todos, nos pide movilidad, y para poder manifestar en el área, no, para tener situaciones claras, por ahí tenemos, tenemos muy buenos punteros, está Maicon, está Brian, entonces, son personas, aparte que son de buen pie, son personas que se mueven mucho y tienen un excelente estado físico, por ahí eso nos ayudó a movernos y a ser determinantes a la hora de atacar. Muy amable y suerte. Gracias, muy amable.